Música Hola, que tal amigos de Youtube Espero esten muy bien XD Hoy les traigo, 3, Leaf Wallpaper de Dragon Ball Z Estos Leaf Wallpaper son muy, pero muy buenos Tienen una excelente apariencia y son muy fluidos XD Les dejaré el pack, de estos Wallpapers en la descripción del video Para que se los descarguen, y los instalen Bueno Ahora les daré un pequeño preview de estos Leaf Wallpapers Espero les gusten ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ha sido todo, hasta la próxima No olvides darme un like y suscribirte Te ha hablado, SlipGot Saludos